En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bien, pues en el calendario original tenemos dos domingos de pasión y este es el primer domingo de pasión y el próximo domingo es el segundo domingo de pasión o domingo de ramos y la liturgia ya desde hoy nos separa del signo de la cruz que hacemos sobre nosotros mismos por ejemplo, después del introito, no digo el gloria al Padre para irnos centrando poco a poco en el misterio del Viernes Santo que es la pasión y muerte de nuestros señores Lo segundo, lo que les quiero avisar también es que al Padre Ramírez, Chelo Ramírez, lo han decidido mover de aquí de la parroquia y se irá el 30 de junio y a nosotros les avisaremos que día es su último día para que ahora les traigamos los mariachis o algo así, ¿verdad? ¿Qué hay donde les gusta? Entonces, no sabemos quién vendrá, ¿sí? Pero sí les voy a pedir mucho que recen para que venga alguien más de tal forma que no me quede yo con el trabajo solo y como ya pasó el nombramiento de todos los vicarios y yo no tengo ninguno ¿verdad? Entonces, vamos a tener que conseguir para otro lado entonces, sus oraciones, pues van a contar mucho Bien, pues este capítulo 8 del Evangelio de San Juan es el más dramático aparte de los últimos capítulos del Evangelio El Evangelio comienza con la mujer que es sorprendida en adulterio Los fariseos y los escribas la agarran y van y la ponen enfrente, en medio llano, frente a Jesús y le dicen, la ley nos obliga a pedrear a esta mujer ¿Tú qué dices? Y termina el Evangelio diciendo, dice el Evangelio Y ellos Dice, y ellos tomando piedras para tirárselas a Jesús, a Jesús, Él se escondió y salió del templo Entonces, así comienza y así termina el capítulo 8 del Evangelio de San Juan Queriendo apedrear a una mujer y queriendo apedrear a Cristo Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de este tirar, querer tirarle piedras a Cristo? La consecuencia, la consecuencia fue que Cristo se escondió de ellos Porque no puede haber peor castigo para una ciudad, para un pueblo, para una familia o para un alma Que Cristo se retire, retire su gracia Ustedes nunca lo habían pensado así Pero eso es lo que sucede casi siempre Por todas partes Por todas partes ¿Qué dichosos somos cuando Jesucristo está con nosotros? Bien puede venir la peor tempestad Y por más furiosa que sea el vendaval Por más que las olas estén a punto de sumergir la barca A todo momento Si Él está presente Nada sucede Si cinco mil personas están en medio desierto sin comer A riesgo de desfallecer Hallándose Jesucristo en ellos Con ellos Nada falta Y cinco panes Fueron suficientes para alimentar cinco mil personas Pero Se ausenta Jesús Y Lázaro se enferma y se muere Y no solamente se enferma y se muere Sino que se pudre Si Entonces Va y se presenta a Cristo Y la muerte Deja ir la presa Que tenía De Lázaro Y Lázaro resucita Entonces Ninguna cosa puede dañarnos Ninguna cosa Hemos de temer Cuando Cristo está presente Y por otro lado Ya sabemos Que infelicidad Significa perderlo Cualquier mal Puede amenazar Por perdernos Cuantas cosas No hemos de temer Si lo perdemos a Él Si Cristo se retira Y por eso En este argumento Entre Cristo y los fariseos Cristo les dice Ustedes me buscarán Pero no me encontrarán Y morirán En sus pecados Si Entonces Ya sabemos Cuáles fueron las consecuencias Del alejamiento de Cristo Del templo Y de Jerusalén Que Unos años más tarde No quedó nada Ni del templo Ni de Jerusalén Entonces Si nos preguntamos ¿De dónde vino Ese azote? Esa universal desolación Que se extendió A los judíos Bueno La consecuencia Fue que Jesucristo La causa Fue que Jesucristo Se escondió A Él A Él Lo obligaron A salir Del templo Y lo obligaron A abandonarlos Y hace Veintiún siglos Que los judíos Son uno de los pueblos Más Desventurados Y de ahí Hay mucho que aprender Por ejemplo Podemos Aplicar Ese horrible Castigo A un alma De la cual Cristo se retira Un alma A un alma Que por sus delitos Y su obstinación En el pecado Obliga A este divino Salvador A apartarse De ella Y abandonarla A su infausto Destino El alma No se queda Sino para experimentar La sequedad La tiniebla El error La soledad Por ejemplo Ahí tenemos Grandes provincias Regiones De la tierra Que en algún tiempo Fueron muy afortunadas Y que el día de hoy No son más que maldición Todo lo que es El norte de África El oeste de África Todo lo que es Palestina Turquía Que es lo que vemos ahí Sino sectas De todo tipo Errores de todo tipo Violencia de todo tipo Tal pareciera Que toda esa gente No puede vivir Sin estarse matando Los unos a los otros Por la ausencia De Dios Por la ausencia De Dios Palestina Por ejemplo Un momento En que Fue morada De tantos santos Tierra privilegiada Donde nació Cristo Regada con sus sudores Con sus lágrimas Y con su sangre Y ahora vemos En lo que ha parado En lo que ha venido a ser Lo mismo sucedió Como decía En las grandes Ciudades del norte De África Cuantos Cuantos Fueron Los habitantes Que presenciaron El testimonio De tantos mártires Y de tantos santos En el norte de África Ahí tenemos a San Agustín Por ejemplo Pero desde que La fe se apagó En ellas Desde que La herejía Arrojó a Cristo De ellas Y con Cristo Desterró La pureza De costumbres La inocencia Y que caos Tan horroroso De todas Especies Vemos ahora En aquellas regiones Entonces No hay desdicha Que se iguale A la que Se aleje Dios Del alma Y a decir verdad Este buen pastor Este amabilísimo Padre No se retira Jamás Sin que se le obligue A alejarse Y a ocultarse Entonces Para nosotros No puede haber Mayor castigo Que la ausencia De Dios Si No solamente En aquellas regiones Ahí tenemos Por ejemplo Haití Si Todas estas islas Y parte De Latinoamérica Si Estamos Estamos tan mal En Latinoamérica Que ya tenemos Un santo Nuevo ¿Verdad? De Venezuela Si Entonces vamos a conseguir Una veladora Con la imagen De Chávez ¿Verdad? Entonces Nosotros sabemos Que Dios Siempre está presente Al pecador No importa Si el pecador Comete El más enorme Delito Sabemos que Él está presente En todas partes Pero no está Como padre Cerca de un alma A quien se oculta De quien se retira En castigo De sus delitos Solo está Como juez Es verdad Que Dios Calla Porque se porta Como si estuviera Lejos Que calla Aun cuando ve Y es testigo De los mayores Desórdenes Y no puede haber Mayor tragedia Que este Silencio De Dios Por ejemplo ¿Qué pensarían Si ustedes tienen Un enfermo En su casa Llaman A su doctor El doctor Viene Lo revisa Agarra su maleta Y se va Sin decir nada Diríamos Que el enfermo Ya no tiene remedio Y ustedes Ahorita No tienen La menor idea De cuántas personas Viven en esa situación Son familiares De ustedes Compañeros De trabajo Amigos Vecinos Entonces Cuando Dios Guarda Silencio Lo único Que va a hablar Va a ser Las pasiones El amor 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 Y esos son Los únicos Que hablan Mientras cae A la conciencia La religión Y la fe Entonces Que nos castigue Dios De la forma Que el quiera Que nos obligue A expiar Nuestros pecados De la peor Y más dolorosa Forma Eso no importa Al fin y al cabo Lo hace Para curarnos Porque nos ama Pero que no nos castigue Jamás Con su silencio Ni que se retire Jamás De nosotros Por más pecadores Que seamos Eso A nosotros No nos puede suceder Si Ahora Para ustedes Quizás Que están aquí Esta mañana Pudiera parecer Que Dios A veces Se oculta Pero ustedes Y yo Sabemos Que nunca Está más cerca De nosotros Que entonces No lo percibimos No percibimos Sensiblemente Su presencia Pero Él Lo hace Para que nosotros Abudicemos El amor Que le tenemos Para hacer Que crezca El fuego Divino De la caridad Por Él Así como Cuando se oculta Una madre De su hijo Por ternura Para que la busque Con lágrimas Y mayores pruebas De amor Por eso Cuando Dios Nos ponga En esta amorosa Prueba Guardémonos Bien De asustarnos Demasiado Suframos Con resignación Y llevemos Con paciencia Esas pequeñas Dificultades Al contrario Amemos a Dios Con más fervor Con más fidelidad Con la seguridad De que nunca Está Dios Más cerca De nosotros Por otro lado Nada temamos Tanto Como obligar A Dios A que se aleje De nosotros Por nuestras infidelidades Y si ustedes Se preguntan ¿Qué es lo que aleja A Dios Del alma? Bueno La permanencia En el pecado Que la gente Se acostumbre A vivir En el pecado La segunda Causa El que Pudiéndolo hacer No se haga Lo posible Por evitar La ocasión Del pecado Si Y Dios se aleja Del que no tiene El coraje La hombría Para romper Con el pecado Si Entonces Eso aleja A Dios De los hombres Amemos más A Dios Cada día Amemos Su voluntad En todo Acomodémonos A su voluntad En todo Que todos Los acontecimientos De nuestra vida Están en sus manos En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Acomodémonos